Me voy a tirar, mato a los cuatro Ustedes vieron el pollito, dije Pelada Pelada Kampong ¿Quién está siguiendo al Ariel? Yo no O tú, Ariel Huevoin, me estás siguiendo a mí, we ¿Qué? Sí, el Ariel es así, we Sí, we We, es una chulada de esa madre de poder seguir a alguien No, no, we Es la verga, es lo peor del mundo, we Ya nunca se te pasa el pinche de tirarte, we ¿Para dónde se tiraron? Ah, su puta madre, aquí está cayendo un pinche escuadra, la verga Cayó una escuadra en la casa de la esquina, we ¿Campón? Sí, campón Ok, ok Cayó una escuadra en la casa de la esquina, acá conmigo, we Te maten a la verga Ahí voy, we, aguantame Déjame, me equipo aquí Chimotito, a ver ¿Están ahí, we? Aquí los escucho cerca, pero no sé bien dónde están, we ¿Tú te vas a hacer humo, Antoni? Ah, te humo como divertitud Tengo lag, macizo, we Macizo, está rapeando ¿Quién? Yo Aquí hay gente conmigo, we Ya voy, we Me voy a megadopar para ir a pegarme el tiro, we Uy, 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 ¿Quién tiró? ¿Quién tiró, quién tiró? Detrás, detrás Lo verga, lo verga Tengo ángulo, Antoni En el sureste, we El sureste es 145, por ahí Eh, sureste tuyo Viene siendo el este mío, we Sí, 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 sí Sureste todo, está por fuera de la zona, de campo, we Digo, de campo Ventana aquí enfrente de mí Aquí tiró en campo Charlie Muerto uno Ya no lo veo, este vato, eh Ah, ya lo vi El great con Uy, a la verga, we ¿Dónde? 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 Aquí en la piedra, enseguida la piedra, we 115 ¿Dónde están ustedes? El lado izquierdo está Bueno, aquí vengo dando la vuelta ¿Dónde están, we? A ver, vamos a ver si podemos agarrar ángulo de aquí, we Está apoyada adelante 115, está atrás de una piedra, we No tienen carro ahí, we Para que salgan, porque la neta Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Sigue tirando Anthony, sigue tirando, we Lo bajé, lo bajé A la verga, viene un vato conmigo Uy, buena bola, we Me salvaste, güey Buena bola Buena bola, we Ahí voy por ti, ahí voy por ti, we Baje el vato, eh Baje el vato, aquí viene uno abajo, aquí viene uno abajo Ahí voy, ahí voy también, ahí voy Sí, a la izquierda, ya vi Vamos por el Anthony, we Cruzó la calle, we Está entrando la casa, está entrando la casa Ahí ven Buena bola, we Ahí cayó, ahí cayó Ahí voy, ahí voy Cayó el que iba entrando, we Buena bola, we ¿Cuál es el plan, batos? Estamos salvando al Anthony, yo Vamos a levantar al Anthony Te voy a levantar, we Váste pa' acá, váste pa' acá Váste pa' acá En chinga, en chinga, porque venía otro, we Vente aquí, vente aquí Viene la zona, we Ahí está, ahí está Ahí quedate, ahí quedate Aquí anda afuera, we Careco, ¿de dónde veníamos? Sí, se escuchan pasos afuera, eh Acá me los painkillers, culo Ok, déjame ver acá arriba por si Por si le dudas Yo soy yo, soy yo Ahí venía Son 12 Los tienen con qué curarse, we Los tienen con qué curarse Me voy a morir, me voy a morir Ya los vi, aquí están, aquí están enfrente Aquí están enfrente En los, en los, en los, este, contenedores Y aquí enfrentito 205, we Eh, ¿notáis con qué curarte, Ariel? Tírame algo, tírame algo Lo que sea A la vez, aquí atrás, aquí atrás, we Aquí te voy a tirar uno No salgas, no salgas Aquí tiré botiquines, we ¿De dónde, dónde, dónde? Ahí los tiré No hace nada, Careco ¿Neta que no? Ah, jajaja Nos va a tirar una granada y nos va a llevar la verga Verga Verga, me voy a morir Bye Cegadora ¿Son otro escuadro o qué, we Sí, sí, we ¿El Sammy? Pues, caí bien lejos, we Se está pegando Ven, venga para acá, venga para acá Por acá, son otro escuadro Venga para acá, pues Vámonos, pues Vámonos, pues Vénganse por acá, vente, Anthony Tiene que ir para allá Pero ya, ya se viene la zona Y no tiene sentido Aquí vengo, ya me escapé yo, we Por acá andaban uno, se cargó también No, yo maté los que estaban por acá, we Estoy un puteado, we No tengo con qué curarme, we Cále, cále Si te di dos botiquines, vámon Le diste dos, we ¿Por qué no me diste nada, we No me pediste, amigo Si, tú no te diste nada, we Cállate, le Oh, no, no, no Bueno, ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué tan lejos es? Estoy lejos, we A la verga, we No vamos a llegar A la verga, we Qué mentira, we Busquen un vehículo Aquí hay un picado, aquí hay un picado Aquí hay un picado, aquí hay un picado La salida, we Sureste, en la salida sureste La salida sureste Vete para acá, we Vienen por mí, es el pinche comodino A la verga, hasta para acá, we Voy caminando hacia la zona, we No queremos eso, amigo Aquí desde lejos Se le iban a pelar los vatos, pues Tú vas en la ruta obvia Que va a pasar vehículo, pues Subete, 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 subete No, no, no Ahí está, no, no, no Aquí vienen los vatos, we En moto Chingado, hay balazos acá, we Marquenme para donde, we Ahí en la marca, da su vuelta a la derecha, we Pasando esas casas No, no, más adelante, we Valió, velga Valió, velga, valió, velga Dale, dale, dale Hay gente aquí adelante Ve por el Sammy, ve por el Sammy, we No, aquí tengo una moto, aquí tengo una moto Vamos a morir, yo, apúrate Yo también, amigo Dale para la zona, we No, no Dale, 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 we Aquí no, we No mames No tengo salud, amigo Me tengo que curar, we Párate, párate, párate aquí No puedo, no puedo, no puedo Aquí va a ser Aquí, aquí, aquí Ahí está el Sammy peleando, we Está girando al Sammy, we Ya te curaste, ya te curaste Vámonos, ya, ya, vámonos, vámonos No traigo para tirarme, vámonos Vámonos, sí traigo, we Cágale, aquí hay cajitas Vámonos, vámonos Está ahí, vamos con el Sammy Aquí hay cajitas, we Ya hay motos también Ni un chingo de cosas, we Me ve a tres a la verga A la bestia No te haces mentiroso ¿Qué hay, we? Ahí en las otras cajas, verá, chécale No ha luchado a nadie, we Vámonos, we Aquí está el otro vato, we Aquí hay otro vato Vámonos, we Aquí este vato trae, we Viene un buggy, viene un buggy atrás, we Ahí está, hay tumbé a uno, we Más cajitas Estacionó a la verga, no, we Viene que lacra, we Se está llevando todo lo que yo conseguí Qué basura eres, we ¿Quién? Piche, Anthony, we Neto, se pasa de verga, we Vámonos, vámonos Card 98, we Card 98, no me va a querer ¿Dónde? Aquí No, no, aquí trae un pinche SLR, we Uwe, la verdad Pese, pese, pese No, 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 no Me gusta la moto, ¿alguien agarra una moto? ¿Ustedes? Jajaja La 10, we A ver La 10 Uwe, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Qué no tiene? Vámonos, vámonos, no tengo ni chaleco, yo, we Ah, ¿qué tiene, we Dale, 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 derecha Entre, 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 entre el pinche Botequín, entre Botequín, a un troll Botequín, we A la verga, we, Ariel, we, que cagazo de eres, we ¿Quién viene manejando contigo, el Ariel, we? El Ariel, we Es puñete, we Chinga tu madre, te voy a matar a la verga, eh No, vamos, si se andaron encabronados estos vatos, we Si, si Pelelui, we Yo he pasado de la... No, te pasaste de verga, Ariel, we La neta, we Chinga, yo voy a morir, we No tengo energía, we Pinche Sammy, we No, te pasaste de verga, we Está, está, está Ojalá, la verga, no te voy a levantar, si te caes Lo ha pasó por mi, culero Mánas Ojalá, aquí la, aquí la, aquí la, aquí la, aquí la. No, no, no No hay gente, hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente De verga, we Hay raza de arriba en 240 Halo chaleco 12 No sé. Es maja lo que chale con uno, si esta madreado el que traigo. Chaleado, fuiste el que me ganó con todos los que maté, ya sé. Maté al vato del buggy y llegaste todo. Hay gente aquí, hay gente aquí, hay gente aquí. Voy, 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 voy. ¿Dónde, dónde andan? C4, 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 C4. Corran, 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 corran. Yo le puse, yo le puse. Le di, le di a uno. Se fue, se fue, se fue el vato, se fue. Vamos, vamos, vamos. Vienen otros vatos de acá arriba, wey. Dos cuarenta. Bien, sí, entre cuarenta y cinco, wey. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No, estoy andando lejos, wey. No sé de dónde, wey. Yo sí, wey, yo sí. La misma casa está dentro, en el C4 vienen, wey. Aquí vi un vato, aquí está un vato adentro, wey. Está un vato adentro, está un vato adentro. Aquí está adentro, aquí está adentro, wey. Acaba de entrar con el Anthony. Se murió el vato, eh. Aquí está uno aquí, ahí va para para. Va a ser de los lados, Sammy. No, me apaga, te falta, wey. A ver, Anthony. Yo te levanto y... Bueno, levántenlo. ¿Lo bajaste, Sammy? No. Ahí viene por fuera. Ahí está. Está en la barda, está en la barda. Está en la barda, está en la barda. Aguanta, ahí te voy a llegar, te voy a llegar, te voy a llegar. Ahí caíó. Falta otro, falta otro. Ahí caíó. No salgas, no salgas, hay raza, no es. No salgas, hay raza, wey. Es izquierda. De acá, de fuera, wey. 250, 250. 250, 250. De ahí, ya está tirando. Tío, ya está tirando ahorita. Ahí está entre los árboles, wey. ¿En qué parte? Me necesito curarme, me necesito curarme Es un guillisut, güey, es un guillisut ¿En qué parte? Son dos, entonces, güey Sí, son dos, güey ¿En qué parte, Anthony? En oeste, en el puro oeste Estoy curando yo, güey, estoy curando En el puro oeste Ya, 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 2.75, 2.75 estaba No lo veo, güey Ya, ya se fue, ya se fue, güey, corrió este tras, güey Se fue hacia la loma Es que ahí va su compa, güey Y ahorita le pega a su compa, güey Oiga, no hay ni un chalequito uno por ahí De pura casualidad Ya se, ya se, este minis chupit chaleco, güey Supresor de DMR, a huevo Vale el 9mm, ¿han visto, güey? No traigo ni uno No, güey, traigo En la otra caja, ya me la llevé yo, güey Aquí hay un chingo de 9mm 180, 91, 120 Aquí hay un chingo, güey ¿Quién trae ya? Aquí, aquí donde estoy yo ¿Dónde estás tú, Sammy? Ahí, güey Acá, güey, acá en la otra cajita del otro que matamos Vamos a tener que cruzar, güey Chinga Sí, quítense la pinche puerta, güey, no sean locos, güey Acá están tirando, güey El vato está tirado en el piso, güey, ya lo vi, güey Payaso, la verga Ahí va el otro Ahí va el otro, ahí sí, mon, ahí va el otro Aquí está enfrente, güey, de nosotros Abajo de las casitas, güey 7, 6, 2, no traigo la obra, güey Abajo de las casitas Ya los marqué, güey Aquí está dentro de esta casa, güey, el vato, güey Ya lo vi, ya lo vi Está hasta atrás, hasta el último cuarto está, güey 20 segundos, hay que moverse, güey Ahí está, ahí está 20 segundos, hay que moverse Ay, cabrón Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro Ayuda, 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 ayuda Pues es que... Buena bola, buena bola Ya, se murió, se murió, levántalo 5 segundos, 5 segundos Llevateme, leváteme, ya, ya, ya Era el último, ese, era el último, güey Paro, güey, busca granadas en estos putos, güey Ahí voy En este no hay ¿No? Ok No, granada, humo No, se está cerrando, güey ¡Qué puto, güey! No, no, güey ¡Se llevó el... Güey, a la verga, Ariel! ¡Es una basura, Ariel, güey! ¡Es una basura, güey! ¡Eres una basura, Ariel! Dije que no la agarre, que no la agarre, que no la agarre Y me alcanzé a levantarla, güey ¡Qué pulón, güey! Esa auto traía, güey Ya se las quité Pueden ser... Ya, pinche casco ¿Qué? ¿Qué era ese? ¿Casco 3, no? Ah, no, chaleco 3 No, chaleco 3 Chaleco 3, y agarre un casco ¡Vamos, vamos, vamos! Se mató atrás, se mató atrás, güey Un painkiller, güey, necesito, güey Es de atrás, es de atrás Métense la zona, güey, y volteen para atrás Métense la zona y volteen para atrás Crucen el... El campito este Güey, gracias Vienen de bootcamp No, cruzar el agua, güey Ya la cruzaron Vamos bien lento por el agua, güey Allá vienen, allá vienen atrás, güey Vienen en 130 por el sureste, güey Van por arriba, ya Ya los vi Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno cerquita, aquí hay uno cerquita, güey Ah, Simón, tira, 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 tira Ya peló la derecha, porque va a estar afuera del área, güey ¿Dónde está, güey? Aquí hay otro Aquí hay una miota Ahí cayó Ahí cayó Muy solo, careco Ya lo lutearon, amigo Ya lo lutearon, amigo Ahí me contó muerte, ya Ya lo mataron, ya lo mataron, ya lo mataron Voy, 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 voy Ahí está, ahí lo bajé, ahí lo bajé, ahí lo bajé, ahí lo bajé, tranquilo, ahí lo bajé, güey Es que de acá, de acá atrás de mí, güey, vienen otros vatos, güey Baje al que te bajó, güey, baje al que te bajó Se murió, güey Allá vienen, cazando el agua, mira ¿Lo viste? Número No, no veo por el número, güey Está en 220, 220 250, 250, 250, 220 y Simón Corran, 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 llegan a la zona, güey Se van a sonar en corto, güey, aquí se van a sonar en corto, güey Igual va a cerrar, va a cerrar Va cruzando, el otro, este van cruzando Sí, 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 pero vienen para acá, güey ¿Los cazamos, güey? Si ellos tienen que venir, nosotros no Sí, mon, ellos van a venir, güey Pero qué es eso que te vio ahí, papu Te vio raza arriba, pues Ahí vienen, ahí vienen 210 250, 250 entre las piedras Les voy a poner un C4 Aquí en la casita, güey Tírenle, tírenle, tírenle Cayó Ya eres por aquí cerca, güey Ya me sí, ya sé Está ahí looteado, güey Tiro algo, güey, tiro algo, cuidado Marcó la muerte No, 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 no No, 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 no No sé, me marcó la muerte, no Está tirado el vato, güey No, sí, me marcó, güey Bueno, no sé si tumbaste a otro, güey Me marcó la muerte el que yo tumbé Y tú remataste con el C4, güey Se murió, se murió, se murió Uy, aquí está, aquí está, aquí está No lo veo Arriba en el árbol, güey Aquí en 250 Buena bola Buena bola, buena bola A ver si trae chaleco, güey No trae nada de chaleco Cuatro segundos Están de la derecha, eh Están de la derecha Vamos a terreno elevado Lo dejó sin chaleco este bato 310, 310 en el borde del área Ahí va otro Ahí cayó uno atrás del árbol Hay otro más arriba en la colina Hay otro más arriba en la colina Son dos, son dos, son dos Uy Está tirando a mí De abajo, de abajo, de abajo Antonio Aquí tengo un güey enfrente Aquí tengo un güey enfrente Aquí hay otro Levantame, levantame, levantame No puedo, no puedo, no puedo Está muerto, está muerto, está muerto Ahí, vale, vale Aquí, hey, hey ¿Quién está el Ariel, Anthony? Aquí con el Sammy, con el Sammy Con el Sammy Conmigo aquí enfrente Enfrente, enfrente, enfrente Si lo muertos ganamos, güey Si lo muertos ganamos, güey Ariel, Ariel 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 Buena bola, güey, ¿cuál buena bola, güey? ¿Cuál buena bola, güey? Güey, 7 kills llevaba, güey, 7 kills Robadas No, quédate, los 5 llevaba 11, güey Llevaba 11 yo, güey Legítimas las 11 No robadas Si no, si no, si no, si hubiéramos robado el luteo, güey Hubiéramos sobrevivido todos, a gusto, güey Yo, claro, güey Yo iba con No, mames, güey, pide chaleco 1, güey Vete a la verga, güey Y me la llevé pegándome tiros, güey Y tiros de frente me iba a pegar tirándome Un chaleco 1, güey El Ariel 3, chaleco 3, güey El Ariel 3, chaleco 3, Simón A puro chaleco 1, me la llevé peleándolo Pinche chaleco roto toda la partida de traje, güey Yo ni chaleco traía, Simón